¡Rápido, amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me ha explotado este creeper. ¡No puede ser! ¡No puede ser, amigos! ¡Estoy muy perdido, amigos! ¡No puede ser! ¡Ya perdí mi cacho, amigos! ¡Salí de exploración y ya no sé a dónde es mi cacho, amigos! ¡No puede ser! ¡No los dejen su bebé like para ayudarme a volver a mi cachita porque ya llevo varios días! ¡Ya no tengo ni comidita, amigos! ¡No tengo nada! ¡Creo que voy a morir de hambre, amigos! ¡Me acabo de comer mi última comidita y ya no sé qué hacer, amigos! ¡Ya no tengo ni fuerzas para ir a pelear! ¡Necesito volver a mi cacha, pero no sé dónde es! ¡Nunca salgan de sus cachas si no saben a dónde van, amigos! ¡Porque si no van a terminar como yo! ¡Todo perdido, amigos! ¡Y todo chiquito! ¡Y todo perdido! ¡Llegó un lobo! ¡Llegaron unos lobos! ¡Voy a pelear atrás con un... ¡Atrás de mí! ¡Atrás! ¡Vas y feas! ¡No atrás de mí! ¡Atrás! ¡Voy a pelear contra ellos, amigos! ¡Es mi mamá! ¡No, no! ¡Oh! ¡Se subió a mi cama! ¿Quieren... ¿Quieren un hogar? ¡Sí! ¡Quieren un hogar, amigos! ¡Tal vez también ellos están perdidos! ¡No lo eché! ¡No lo eché! ¡Pero creo que son amistosos, amigos! ¡Aunque yo no tengo carne para ustedes! ¡No puedo conseguir leche! ¡No puedo echar su amo! ¡Oh! ¡Ey! ¡Me está compartiendo de su carne, amigos! ¡Qué agradable sujeto! ¡A ver, vamos a cocinar! ¡Porque en algún momento voy a tener hambre! ¡Oh! ¿Ustedes saben para dónde es mi cacha? ¡No! ¡No saben, amigos! ¡Pero si yo no sé! ¡Tampoco ellos sabrán, amigos! ¡Pero me pueden ayudar a ir a mi cacha! ¡Oh! ¡Me van a ayudar a buscar mi cacha, amigos! ¡Son unos buenos lobos! ¡Me van a adoptar hasta que llegue mi cacha! ¡Sí! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Oh! ¡Son mis... ¡Son mis... ¡Ahora yo soy hijo de un lobo, amigos! ¡Soy hijo de un lobo! ¡Oh! ¡Mi jardín! ¡No puede echarlo, está! ¡Oh! ¡Ya la sacaron! ¡Oh! ¡Saben cocinar! ¡Sí! Primero, necesito que me ayuden. Nechechito, que vayamos a conseguir... Este... Estaba buscando hierro para hacer unas cochas... ...que eso era lo que estaba buscando. Por hecho, me perdí. Necesito hierro. ¿Me pueden ayudar a buscar? ¡Meu! Ok. ¡Vamos a buscar! ¿Para dónde habrá hierro? Vengan. En este lugar había... ¡Oh! ¡No, lobos! ¡Caí! ¡Ayúdenme! ¡Hay un creeper! ¡Vénselo, lobos! ¡Uy! ¡Uy, amigos! ¡Lo bueno que traigo mis... ...mis papás lobos! ¡Y me protegieron! ¿Y eso qué es? ¡Edge Pólvora! ¡Nunca había matado un creeper en mi vida! ¿Primera vez? ¿Es la primera vez? Aunque yo no lo maté. Lo mataron mis lobos. ¡Oh! ¡Ya sé que necesito hacer un pico! Voy a hacer un pico... ...y con este pico voy a picar... ¡Ochach! El pico... Ok. Lobito, díganme qué pico. ¿Dónde ven algún mineral? No veo nada. Este lobo dice que hay aquí algo. ¡Uy! ¡Ese lobo pone... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Esos lobos traen hasta entorchas! ¡No sabía eso de los lobos, amigos! ¡Uy! A ver, vamos a seguirla. O a seguirlo. No sé si son... ...no sé si son lobos o lobach. Pero creo que son muy poderachos, amigos. A ver, vamos para acá. ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Se están adentrando a las profundidades! ¡Ah! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Me están llevando a alguna especie de lugar! ¡Esta será su cueva, amigos! ¡No lo che, no lo che! ¡Tenemos que subir aquí, amigos! ¡Los lobos no pueden picar, así que yo pico! A ver... ¡Se escuchan monstruos! ¡Se escuchan enemigos! ¡Ah! ¡Lobo, checa! ¡Aquí está el enemigo! ¡Y aquí lo veo! ¡Vamos a golpearlo! ¡Oh! ¡Lo están golpeando, amigos! ¡Uh! ¡No veo nada! ¡Estoy ciego! ¡Ahí está! ¡Atájenlo! ¡Atájenlo, mis lobos poderachos! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Pero aún no encontramos hierro! ¡Ah! ¡Me están dando todas las coches, amigos! ¡Soy un dios generoso! ¡A ver, para acá! ¡Uy! ¡Creo que para acá! ¡Están buscando conmigo, amigos! ¡Oh! ¡Sigamos, sigamos! ¡Avanchemos! ¡Tal vez por acá puedo encontrar hierro! ¡No! ¡No! ¡No hay! ¡Hay camino! ¡No hay hierro! ¡No hay! ¡No puede ser! ¡Entonces! ¡Oh! ¡Pensé que esto era hierro! ¡No es! ¡Oh! ¡Tal vez en mi mundo de Minecraft no existe el hierro! ¡Oh! ¡Podemos trabajar más abajo! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Es un monstruo muy poderoso! ¡No puede ser! ¡Atája! ¡Atája! ¡Atája, lobo! ¡Oh! ¡Pelió contra él! ¡Muy bien! ¡Pero no hay hierro! ¡No puede ser! ¡Y el otro lobo se perdió! ¡Se quedó atrás! ¡Creo que está buscando hierro! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡Oh! ¡Hay un camino de luz! ¿Será hacia acá? ¡No lo eché! ¡No lo eché, amigos! ¡No se ve el hierro! ¡Es la salida! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí inicié! ¡No puede echar! ¡No puede echar! ¡A ver! ¡Vamos para acá! ¡Acá están los lobos! ¡No nos rendiremos, amigos! ¡Buscaremos el hierro! ¡Es muy fácil! ¡Soy el único que en su mundo de Minecraft no encuentra hierro, amigos! ¡Según las estadísticas que... ¡Oh! ¡Aquí hay hierro, amigos! ¡Uh! ¡Lo encontró este lobo! ¡Buen chico, lobo! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es un buen chico? ¿Qué es un buen chico? ¡Ok! ¡Ya con esto puedo regresar, amigos! ¡Porque necesitaba dos de hierro para hacer unas tijeras para así poder quitarles la lana a las ovejas! ¡Porque no me gusta matar ovejas! ¡Ustedes lobos no van a matar ovejas, ¿ok? ¡Ok, ok! ¡Qué pancha, qué pancha! ¡A ver! ¡Hay diamante aquí! ¡No puede echar! ¡Pero no lo puedo picar! ¡Creo que no se puede con esto! ¡No puede echar! ¡Será para la próxima! ¡Eso no lo puedo picar! ¡Ahora aparte a mí no me gusta eso, le gusta Noobchi! ¡Y como no vino, no me quiso acompañar por eso, me perdí! ¡Ella sí sabe dónde! ¡Oh! ¡Acá hay más hierro, amigos! Noobchi sí sabe dónde... Noobchi, Wiki, sí sabe dónde... ...cómo ubicarte, pero yo soy Noob. ¡Ay, no puede echar! ¡No lo pude romper, amigos! Pero tengo que volver a mi cancha, si no mi mamá se va... ...se va a preocupar por mí ya de ser de noche. Me llevo estos... ¡Mi hierro! ¿Alguien está... ¿Tienen mi hierro? ¡Yo me llevaré eso! ¡Oh! ¡Ya sé que está pachando! Lo agarró, pero ya sé que pacha. Creo que el hierro no se pica con madera, si no se rompe. ¡Soy Noob, amigos! Creo que el hierro con razón no me da el hierro. A ver... ¡Se rompe! ¡No sabía eso de Minecraft, amigos! Es que es mi primera vez rompiendo hierro, amigos. ¡Es que es mi primer día! ¡No puede ser! A ver, ¿ahora sí? ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí veo que me lo dé! Ok, ya tengo mi hierro. ¡Ahora vamos a salir, amigos Lobos! ¡Oh, más bien son mis papás Lobos! ¡Oh! ¡Muchos enemigos! ¡Muchos problemas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Para dónde? ¡Ayuden a rastrear! ¡Huelanme para que rastreen mi hogar! ¡Huelan mi cajita! ¡Rastreen mi hogar! A ver... Creo que ya lo rastrearon, amigos. ¡Oh, nos disparan, nos disparan! ¡Ve, ve, ve! ¡Nos atacan, nos atacan los cazadores de Lobos! ¡Corran, corran, corran! ¡Ahora me quieren cazar! ¡Es que yo soy como de la manada, amigos! ¡Y también me quieren cazar! ¡Vámonos! ¡Dejemos las cosas atrás! ¿Para dónde es? ¡Uh, están atacando! ¡Ataquen! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aquí están mis cochas! ¡Ok! ¡Vinieron por mis cochas, amigos! ¡Me van a ayudar! ¡Vamos, vamos a llevarnos todo esto, amigos! ¡Tenemos que volver a la cacha! ¡Así, así! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, Lobos! ¡Hacia allá, hacia allá! ¡Ese lobo que está poniendo la luz creo que es hacia allá! ¡Vamos, amigos! ¡Sí lo vamos a conseguir! ¡Todos dejen su bebelike! ¡Para dejarle muchos bebelikes a estos lobos poderochos que me están ayudando, amigos! ¡Que son muy buenos! ¡Oh, ya no sé dónde se fue el otro lobo! ¿Para dónde es? ¡Bueno! ¡Ah, está acá arriba, está acá arriba! ¡Estamos rodeados, estamos rodeados! ¡Corran, Lobos! ¡Estamos rodeados de noobs! ¡Hay como mil ocho mil enemigos! ¡Ellos me defenderán! ¡Yo lo sé, amigos! ¡Ah, me dispara el cazador! ¡Vamos, vamos! ¡Amanchemos, amigos! ¡El lobo está siendo poderocho! ¡Está poniendo contra ellos! ¡Vamos, amigos! ¡Sigamos avanzando! ¡Ya es muy tarde, ya es muy tarde! ¡Se va a enojar mi mami! ¡No puede echar, no puede echar! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Espero y sigues siguiendo hacia el lugar correcto! ¡Ojalá y sí, amigos! ¡Porque si no voy a estar muy perdidito! ¡Esto me pasa por salirme, amigos! ¡Por salirme de mi cacha solito! ¡E irme a buscar hierro al lugar que nunca había visitado, amigos! ¡No puede echar! ¡Uh, vean cómo nada ese lobo! ¡Se ve muy poderocho! ¡Oh! ¡Cayó aquí el otro, amigos! ¿Para dónde, para dónde, amigos, lobo? ¡Para acá, para acá! ¡Al que pone, al que pone la chantorcha! ¡Es el que, el que sabe hacia dónde es el camino, amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pensé que era la zanahoria de Winky! ¡Pero es la... ¡Es la zanahoria de Winky! ¡No! ¡Es la cacha de Bob Esponja! ¡Uy! ¡Allá está la zanahoria de Winky! ¡Ya llegamos, amigos! ¡Sí supieron! ¡Oh! ¡Llegamos a mi hogar! ¡Oh! ¡Venzamos, venzamos a esos malosos! ¡Uy, amigos! ¡Ya llegamos a mi hogar! ¡Lo conseguimos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hemos llegado! Aunque terminé un poco canchado ¡Pero vamos a darle unas... ¡Oh! ¿Qué es esto, amigos? ¡Oh! ¡Es lo que le quitaron a los malosos! ¡Uy! ¡Una... ¡Vean! ¡Tengo una chaqueta! ¡Gracias, lobitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento muy triste que nos tenemos que despedir! ¡Pero gracias por ayudarme, amigos! ¡Son muy buenos! ¡Les voy a dejar mi bebelike! ¡Todos los bebecitos que vieron este video! ¡Le van a dejar bebelike al video! ¡Para que ustedes se vayan contentos, ¿ok? ¡Ese va a ser nuestro agradecimiento! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigas! ¡Ayuden a estos lobitos para que sigan siendo buenos! ¡Y ayudando a más gente que está perdida, amigos! ¡Estos lobitos necesitan su bebelike! ¡Yo me despido de aquí! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Ya me voy a mi cachita! ¡Adiós, lobitos! ¡Buenas noches! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Uy, ya se van! ¡Vean! ¡Están aullando! ¡Seguramente es porque hay luna llena, amigos! ¡Se van! ¡Qué bonitos lobitos, amigos! ¡Suscríbete a mi canal, amigo! ¡Amigo! ¡Y un like, amigo! ¡Tan bonito, bonito! ¡Suscríbete al canal!